especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado teniendo una cámara ip con alarma cómo podemos hacer activar la alarma para colocarle es una sirena una sirena nosotros estamos en guayaquil ecuador les comparto mi número de mi whatsapp si tienes alguna pregunta consulta con gusto te podré colaborar nosotros nos dedicamos a la venta instalación mantenimiento asesoría estamos en guayaquil ecuador si tienes una visita técnica la podemos realizar sin costo y retornando el tema el objetivo general es de forma remota activar la sirena con la apps de la marca dawa yo estoy en cualquier lado del mundo veo un sospechoso y puedo activar y activar la alarma la sirena y de forma local puedo activar en base a algunas condiciones como son los ibms y bs a través del movimiento caras etcétera eso lo vamos a ver en el transcurso del vídeo es lo vamos a ver en el transcurso del vídeo entonces el objetivo específico lo que se va a ver o se va a llenar las preguntas son determinar cómo puedo activar de forma local y de forma remota la sirena diagrama de instalación cómo debo de instalarlo para que funcione con la sirena instalación física capturaré unas fotos para que puedas visualizarlo activación de forma local y activación de forma remota determinación cómo se puede activar de forma local o de remota la sirena nosotros para poder activar de forma remota lo podemos hacer por la apps con la apps yo de dawa no verdad la gdms plus yo pongo automático significa que se va a activar en base a las condiciones que tienen puesto en el firmware o sea en base a estas condiciones detección de vídeo de audio manual significa que yo estoy lejos de la casa y yo puedo activar la sirena que suene y puede con cerrar yo la detengo la sirena en forma local dentro de la opción del firmware de la cámara del firmware de la cámara vamos a tener evento ojo con esto dependiendo de la cámara viene el firmware entonces las cámaras son más costosas porque viene con más módulos dentro de ese firmware tengo detección de vídeo detección de audio esquema ives y dentro del esquema de inteligencia de imágenes tenemos análisis inteligente del comportamiento esto puede variar es cable instrucción objeto abandonado objeto perdido puede variar dependiendo de la característica que tenga la cámara eso lo puedes ver en el data chip o detección de caras el diagrama de instalación nosotros sabemos que tenemos esta cámara es una cámara muy buena de gama media o alta de cuales incluye audio salida de audio entrada de audio que viene a ser también lo que es alarma que vienen a ser estas cables con estos cables yo veo en el etiqueta y me dice que el amarillo es de entrada el naranja es de salida y el gris es prácticamente neutro algunas personas le llaman tierra vamos es a enlazar la cámara la cámara ip para cuando yo pueda desde el app s activarlo desactivarlo o puedo poner en base a unas condiciones que están dentro del firmware de la cámara ya sea de ibs o sea de caras se me active la alarma entonces ya sabemos que en la sirena en la sirena esta es una sirena de doble tono el blanco es el neutro fase es el rojo o el tono 1 o el amarillo es el fase número 2 por los colores en electricidad el blanco va a ser el neutro el rojo va a ser la fase y el amarillo la fase 2 esto es un estándar que utilizan los eléctricos con respecto en sí a la cámara el amarillo es la entrada el naranja es la salida el gris es el neutro o común o tierra como lo quieras llamar entonces el diagrama básico es que yo va a tener una fuente de 12 voltios 1.5 o 2 amperios como tú lo tengas y vas a encender la cámara a través del conector normal y vamos a necesitar otra fuente para poder es encender lo que viene a ser es la sirena esto viene a ser el diagrama general aquí tenemos los tres que viene a ser es como no va a poder poner blanco le puse verde tengo el rojo en este caso sería el blanco sería el amarillo con respecto a la sirena y con respecto a la cámara tengo el gris naranja y amarillo como viene a ser la combinación como funciona nosotros sabemos que la fuente los electrones pasan de negativo a positivo entonces van los electrones negativos y me va a ingresar en este caso al gris recordemos que el gris es el neutro va a estar esperando los electrones que se cumpla una condición para salir los electrones a través del relay y pasarlo a la sirena entonces está en espera cuando se cumple la condición ya sea de la activa desde la pps se cumplió con una condición de detección de caras de área objetos abandonados le va a pasar los electrones en este caso al de color verde que viene a ser es el blanco el blanco recordemos que es el neutro no verdad el blanco es el neutro no verdad el blanco es el neutro el blanco es el neutro y se activa la sirena y va a ingresar al positivo de la fuente esta es entonces yo coloco el negativo de la fuente voy a colocar es en el neutro de la cámara y lo que viene a ser la salida la salida coloco es al tono número 1 en este caso perdón lo coloco al verde al verde que es de color blanco y el blanco es el neutro y se me va a activar la sirena y va a regresar a la fuente esa sería la forma instalación física ya sabemos que es una cámara ip estas son las fotos que yo estoy realizando estoy utilizando una bornera esta es la fuente de 12 voltios que va a alimentar en este caso a la cámara me doy cuenta que el rojo el rojo se va a ir hacia la sirena hacia la sirena tiene rojo y rojo el negro que es el neutro yo lo voy a colocar en el gris que es tierra para que cierre el circuito y finalmente el blanco que de la sirena que es el neutro va a hacer la entrada en este caso viene perdón va a ser la salida de la alarma la salida de la alarma esta sería esta no la estamos utilizando porque la sirena en este caso viene a ser es la entrada de entrada nosotros podemos por ejemplo poner un botón entonces cuando no solamente puedo es activar la sirena de a través de la pps también puedo activarlo físicamente a través de un pulsador o un botón de pánico yo le puedo es ingresar puedo poner también un pil puedo poner algunas cosas la activación de forma remota en la bps en la parte superior derecho cuando ya estoy ejecutando viendo las cámaras me sale una ruedita la ruedita de como que fuera de información tengo salida de alarma y aquí tengo las tres opciones yo lo puedo activarlo desde las tres opciones y la activación de forma local lo puedes hacer a través de la detección de vídeo detección de audio esquema ibs análisis de inteligencia cable trampa instrucción todas estas opciones si tiene la cámara del modelo que le estoy comentando les esta es la cámara que viene con alarma entonces para ir rápidamente dentro del firmware del grabador yo lo primero que debo de hacer es activar activar para que se active la las opciones de alarma yo le voy a hacer el checkbox para poder activar y puedo enviar una un correo pueda enviar una salida entonces lo que es análisis de inteligencia ibs yo puedo es crear crear el cable trampa instrucción objeto abandonado y pérdida y le voy a decir que cuando se cumple la opción cuando se cumple la opción me va a salir me puede activar el checkbox que se me mande la salida al relé quiere decir que si yo tengo un cable trampa cruzó se me activa la sirena puede enviar también a un correo electrónico correo el héroe por ejemplo esta cámara tiene una ranura de micro sd sd puedo grabar también en esa detección de caras de igual forma puedo activar lo que es la activa del relé no todas las cámaras tienen eso por ejemplo una cámara ip puede ser de agua es de agua pero que son de las económicas no viene con ninguna de estas opciones o viene con opciones básicas por ejemplo que no viene con detección de cara o no viene con ibs bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo es un poquito más técnico pero muy útil saludo desde guayaquil ecuador